Todo pronto para esta mesa de lunes 4 de septiembre de 2023. Vamos con los nombres que integran la tertulia de hoy. Martín, bueno, ¿cómo andas Martín? ¿Todo bien? Buen día, Romina. Martina Casas, ¿cómo andas Martina? Bienvenida. Buen día, buen día a ustedes y a la audiencia. Santiago Gutiérrez, ¿cómo andas Santi? Bien, buen día para todos, ¿cómo están? Y Gabriel Mazarovich, ¿cómo andas Gabriel? Muy buenos días, buenos días a todas y todos. Vamos al primer tema que tenemos para discutir hoy. El Secretario Ejecutivo del PIT-CNT aprobó el jueves pasado el texto de la reforma constitucional con el cual procura modificar el sistema de jubilaciones y pensiones vigente. En particular, la propuesta deja sin efecto el aumento de la edad de retiro incluida en la ley votada en mayo de este año en el Parlamento. Además, elimina las AFAPs y determina que ninguna jubilación ni pensión podrá ser menor al valor del salario mínimo nacional. La papeleta establece que el sistema de seguridad social se organizará y gestionará exclusivamente a través del Estado y de personas públicas no estatales. Así, las AFAP deberán cesar sus actividades en un máximo de 24 meses y las personas que estén afiliadas a esas instituciones pasarán a ser cotizantes únicamente del Banco de Previsión Social. Se aclara que la entrada en vigencia de esta norma no generará indemnización alguna por lucro cesante para las administradoras privadas. A su vez, se remarca que ninguna jubilación ni pensión podrá ser menor al valor del salario mínimo y, por otro lado, la iniciativa sindical plantea que las personas tendrán derecho al acceso a la causal jubilatoria a los 60 años de edad y 30 de trabajo o servicio sin perjuicio de las bonificaciones y sistemas de cómputos especiales que establezcan las leyes especiales y que resulten más beneficiosas para el trabajador. Ahora la papeleta debe ser sometida a votación el jueves de esta semana en la Mesa Representativa Nacional Ampliada del PIT-CNT donde el texto podría experimentar algunos ajustes. Vamos con este tema, a ver, ¿cómo vieron las novedades más recientes en torno al texto, sobre todo? ¿Qué les pareció? ¿Era lo que esperaban dado cómo venía el panorama? ¿Quién quiere arrancar? Martín, ¿querés arrancar vos? Sí, que la otra vez arranque yo, yo sigo. Dale, yo arranco. Sí, sí. Yo creo que el texto lo que está bueno es que nos, diríamos, tenemos bien claro hacia dónde va esto. Y la verdad que creo que nadie lo ha dicho todavía, o por lo menos no lo he escuchado, pero vamos a una expropiación directa de los fondos privados de las personas. Los fondos de las AFAPS es un fondo privado, o sea, está regido por la propiedad privada y nuestra Constitución reconoce la propiedad privada. Aunque, si yo le quiero, por ejemplo, introducir una disposición a la Constitución que sea de corte comunista, voy a tener un problema, porque la Constitución no es de corte comunista, es una Constitución republicana, democrática, y que reconoce la propiedad privada como un tema central, entre otros, derechos sociales, etc. Y acá lo que tenemos es que, específicamente, lo que hay es una expropiación de fondos privados. ¿Y por qué digo fondos privados? Si bien las AFAPS tienen un sistema de propiedad muy regulado, porque son fondos privados de afectación con un fin específico, por ejemplo, se heredan. Por ejemplo, si una persona fallece y tiene fondos en las AFAPS, sus sucesores se quedan con ese dinero. Lo cual eso marca muy claramente que estamos hablando que es una propiedad privada. Y el Estado se va a quedar con esa propiedad privada y la va a pasar a un sistema de solidaridad intergeneracional, que es otro sistema muy noble y muy correcto, pero creo que estamos perdiendo que se pierde el elemento de propiedad privada que tenían los fondos, diríamos, de afectación de las AFAPS. Con todo, creo que eso puede generar una problemática importante. Mucha gente que puede tener fondos importantes en las AFAPS puede decir, che, esa plata es mía. Es mía. Devolvémela y hacé el sistema que quieras. Es más, hacé el sistema que quieras. Modificá la constitución. Hacé lo que quieras, pero ese dinero devolvémelo porque es mío. Entonces, creo que ahí hay un punto que, es más, todos los años hay muchos procesos de personas yendo a, diríamos, a retirar su dinero, no solo para jubilarse. El tema de los fallecimientos genera un montón y de movimiento. Por ahora me quedo por ahí nomás y después tengo otra, algunos tengo un poco más conceptuales. ¿Quién sigue? Martina, querés irnos. Yo sigo. Sí, a mí me parece que, como lo novedoso, capaz que era así lo del fideicomiso, el texto. Obviamente, acá hay un tema y es que yo creo que no pega en lo que origina la discusión, que es la reforma de la seguridad social. Capaz que sí, obviamente, que podemos, nosotros, sobre la reforma de la seguridad social, estamos en desacuerdo de que se haya aumentado la edad de Albarrer, hace 65 años, sin tener ciertas consideraciones. Bueno, y acá te lo ponen la Constitución, cosa que yo, a mí, son cosas que puede cambiar tanto, que no sé si ponemos la Constitución, me parece que yo no estoy de acuerdo con poner este tipo de... Es como en corseta demasiado y lo ponen la Constitución. Y lo de la SAFAP me parece preocupante en el sentido de, también, la parte de que no genera indemnización alguna, no se genera indemnización por lucro exceso a la SAFAP. Eso no va a generar un problema como país, porque yo no creo que se queden tranquilos a la SAFAP si esto sale. Entonces, también... Sí, ahí el texto expreso del PICNT dice que no pueden indemnizar, ¿no? Que no pueden pedir resarcimiento por el cese del negocio, digamos. Pero está lo otro que dice Martín también. Puede darse que las propias personas reclamen. Eso es lo que decía la Constitución de Martín. Ya reclaman cuando los cincuentones, en su momento, cuando se quisieron pasar de la SAFAP al Banco de Previsión Social, muchos reclamaban que durante el tiempo que estuvieron en la SAFAP, por cada cosa que ellos aportaron, se generó un diferencial y se había generado lucro. Y además de la plata que pasaban al BPS, ellos querían la diferencia. Entonces, es algo que cuando estamos discutiendo esto, no podemos decir, bueno, y no se indemniza la SAFAP y a las personas, bueno, también es un fondo privado. No es tan sencillo, porque la propia Constitución garantiza que el Estado debe indemnizar por el daño que causa. O sea, eso está en la propia Constitución. Entonces, por más que yo escriba en la Constitución algo, no necesariamente va a funcionar de esa manera, porque la propia Constitución tiene otros elementos. Entonces, a mí me da la sensación como que, y esto con el máximo respeto que se puede decir esto, como que un grupo de amigos se juntaron en un bolicha a escribir esto. Y realmente, o sea, el tema constitucional es muy profundo. Yo no puedo escribir en la Constitución cualquier cosa, porque después no funciona. Y ahí va a venir el Poder Judicial a corregir lo que se hizo mal, porque después hay que interpretarlo. Es cierto que también dice una de las disposiciones que se establece, la primera disposición transitoria y especial, dice que la entrada en vigor de la presente reforma no implicará pérdida o menoscabo de derechos o beneficios previstos en leyes anteriores en materia de prestaciones de seguridad social. El Estado no podrá innovar sin perjuicio, no sé qué. Pero esto lo que quiere decir es que, y quedaba claro en las declaraciones que hacían los dirigentes del PIT-CNT, que las jubilaciones que se cobren a futuro no podrán ser inferior que con el régimen de AFAPS. A ver, perdón, pero por ejemplo, el derecho que tengo a que mis sucesores hereden, ¿es un beneficio en un régimen de seguridad social anterior que me lo están quitando? ¿Eso está incluido dentro de esa norma? O en realidad lo único que están pensando es en años, monto de jubilación y nada más. Porque después la propia reforma tiene un párrafo que es muy contundente, que únicamente se va a aceptar solidaridad intergeneracional y nada más. Por lo cual en realidad, pero yo puedo sentirme que en realidad el actual sistema tiene un beneficio. Que es que si yo fallezco, hay otras personas que son ministerios que se benefician de todo el dinero que junté. La solidaridad intergeneracional no funciona con eso, todo lo contrario. Yo creo que además, en ese sentido, bueno, acá se cae el mito del FAPIT, en Frente Amplio, todavía no tomo una postura sobre esto, pero lo que sí tomo una postura es generar un diálogo, hablar de las cosas que no se hablaron cuando se reformó la seguridad social y eso lo vamos a seguir manteniendo. O sea, no se habla de cómo aportan más los trabajadores y seguimos cargando a los trabajadores en el sistema de aporte y esto no lo modifica. O sea, estamos hablando de eso, de que al final de tu vida vas a poder jubilarte a los 60 años con una jubilación mayor al salario mínimo de ese momento. Pero no se habla de todo lo que aportaste en tu vida y cómo las inequidades del sistema se sostienen también en las jubilaciones. O sea, son cosas que no se discutieron y por eso me parece que entiendo la decisión y la versión a las FAPA a veces, la entiendo, pero en general no estamos modificando las inequidades del sistema con esta bobeleta. Yo voy, yo voy. Gabriel, dale. Porque venía pensando justamente, hablábamos ahora, las posiciones más o menos sobre el tema las dijimos justo en una mesa igual, casi, si no estaba Santiago. En torno a la necesidad de un plebiscito o no, es obvio, porque además, pero vale la pena decir que claramente es una definición polémica el hecho de si tener plebiscito o no, no solo con el FAPA, sino dentro del propio PICNT, claramente lo es, todo apunta a que esta fórmula va a tener un respaldo bastante más amplio que el anterior, bastante mayor, yo diría que por lo que estuve averiguando y al ser la mesa representativa nacional ampliada, que a veces no se explica la diferencia, en la mesa representativa nacional ampliada... ¿Se explica la diferencia con respecto a lo que se votó la otra vez? Claro, participan, además de los cuarenta y pico de sindicatos que decidió el Congreso que integran la mesa representativa, participan los dieciocho plenarios del interior del país, que amplía mucho la base de decisión. Por lo tanto, más allá de la opinión que la voy a dar, creo que esta construcción y la definición que se tome el jueves va a tener una base de decisión bastante más amplia y bastante más sólida que la que tuvo al principio. Y de repente está bueno explicarlo porque se pierde eso en cómo es el mecanismo de decisión. Segundo, creo que la gran novedad, yo vuelvo a decir, creo que fijar en la Constitución una jubilación mínima, a mí de por sí no me parece mal, tampoco me parece que, lo decían en la discusión anterior, que sea un problema que la Constitución fije cómo se va a ajustar la jubilación mínima. De hecho, nosotros hoy tenemos un mecanismo constitucional por el cual se ajustan las jubilaciones a través del índice de medio salario y que fue logrado a partir de un instrumento como este. Porque el sistema político no se puso de acuerdo sobre eso y cómo se tenían que ajustar y fue una iniciativa así que estableció que se ajustaban por el índice de medio salario, lo que hace, por ejemplo, cosa que no se dice mucho, que todos los convenios colectivos y todo lo que se consigue en los consejos de salario implica aumento para los jubilados también. Y eso no pasaba antes. Entonces, ese es un tema importante. El tema de la edad, creo que tampoco genera demasiadas complicaciones. Yo entiendo, yo quiero ser claro, yo hubiera preferido, lo dije la vez pasada, lo vuelvo a reiterar, una moción que no salió, que establecía que ese, un mecanismo constitucional provisorio que establecía que se dejaba sin efecto la reforma jubilatoria. Punto. Y empezar desde ahí la discusión. No fue eso lo que pasó. Creo que lo más polémico es lo de la SAFAP, claramente. Creo que hay una discusión ahí que es filosófica sobre si la SAFAP sirve o no y lo que ha pasado en el mundo. Hay varios países que están intentando salir del sistema de la SAFAP. Chile, sin ir más lejos, donde allí es mucho más... Pero también, claro, es distinto el sistema que tenían respecto a nosotros. Sí, sí, era permanente. Era mucho peor. Era mucho peor. Era infinitamente peor. Y hay otros países donde ahí tienen líos con la SAFAP porque han hecho... que tenían menos regulación que el nuestro y han hecho uso especulativo de los fondos jubilatorios y dejaron colgado a un pueblo, Italia, en otros lugares y se tiene que hacer cargo el Estado. Esa es una discusión. Y la otra es si eso se puede resolver a través de mecanismos constitucionales. O sea, hay dos discusiones en la misma. Creo que va a ser un debate interesante. Yo esperaría todavía hasta el jueves a ver el tema de los textos. Y la gran novedad que veo ahí con respecto a lo que teníamos, creo que esto ayuda a concretar un poco más la discusión, son dos. Uno es en la creación del fideicomiso porque no se decía cómo iba a pasar. Ahora podemos tener opinión sobre el mecanismo, ¿no? Y la otra es que se establece un plazo de reglamentación para eso de dos años a través de una ley. Sí que ahí se van a despejar muchas dudas, ¿no? Bueno, pero es lo que abre un camino, creo yo, de negociación política que el planteo en seco que venía antes no tenía. Y me parece que son dos novedades interesantes con respecto a lo que teníamos. Más allá que eso no cambia la posición de nadie y que es claro que quienes creen que no tiene que estar en la Constitución le importa un comino que diga que tenga dos años de transición. Yo soy consciente de eso. Lo que di para ubicar tres cosas. Me parece que va a tener una definición más amplia con más apoyo, está la discusión del fideicomiso y está lo que podríamos llamar, no es exactamente así, pero para explicarnos con la gente en un sentido amplio, que se establece una transición de dos años y una negociación política a través del Parlamento porque exige ley. Entonces, me parece que esas son novedades interesantes con respecto a cómo estaba de crudo el planteo antes. Daniel plantea, lo que no se dice es cómo se va a financiar el proyecto. ¿Se sabe? Dice. Bueno, ahí está lo de... Ahí está lo de lo que planteaba Martina. Creo que uno de los méritos que no se puede discutir de esto es que va a colocar la discusión de la seguridad social en el centro y la financiación tampoco estaba clara o no está clara para nadie. Tenemos el problema que tenemos... Cosa que sí podría fijarse en esa ley que se crearía en esos dos años. Pero que tenemos que discutirlo porque esta reforma jubilatoria no lo resuelve. Es una tajada gigantesca hacia los trabajadores. Seguimos con los empresarios aportando la mitad que lo que aportan los trabajadores y con una perspectiva de no resolución del tema central por el cual se encaró la reforma jubilatoria que era lo que se suponía que íbamos a tener un déficit total y eso no lo resuelve la reforma. No se corta. No se mejoran las cuentas sino que no se deteriora más. Pero a esto va a lado con ese diálogo y esa negociación que te decía que obviamente tiene que abordar el tema de la financiación del sistema de seguridad social con o sin esta reforma que plantea el PICNT. Eso se tiene que volver a discutir sin ningún lugar a duda. Santiago. Bien. Hay varias discusiones dentro de la discusión. Tantos así que taché y escribí y puse números y los borré. Así que voy a tratar de ordenarme un poco. Lo primero que creo, que lo dijimos más o menos todos, es que esta propuesta de reforma no tiene que ver con la... Esta propuesta, perdón, de plebiscito no tiene que ver con la reforma de la seguridad social, salvo por la edad jubilatoria. Nada que ver. Bueno, ahí es dada en un corazón de la reforma, ¿no? Está bien. Que tiene que ver con la edad de retiro. Está bien, pero no propone nada alternativo. No ataca el problema. No tiene que... O sea, dos tercios, digamos, de la propuesta de plebiscito no tienen que ver con la reforma de la seguridad social. De hecho, se podrían haber hecho en cualquier momento de los últimos 25 años. Y no se hicieron. O sea, que tan terrible... O más. O sea, que tan terrible y tan urgente no era. Según... Porque esta hora es otra cosa que puede levantar suspicacias. O sea, que del problema de sustentabilidad de nuestra seguridad social nada en este plebiscito. Absolutamente nada. Porque nadie quiere agarrar el toro por las guampas tampoco. Vamos a decir la verdad. El problema de nuestras jubilaciones es que cada vez somos menos activos y más pasivos que viven más tiempo. Por lo tanto, hay menos gente aportando para sostener a más gente que vive más tiempo. Y bueno, esto tiene mucha variable de cálculo, pero si lo podemos simplificar lo más posible o trabajamos más o aportamos más o cobramos menos. O un poco de todas esas mezcladas. El problema es que no es muy atractivo. Eso para empezar. Segundo, a mi entender, y por lo que he escuchado particularmente a Martín Rizó, esto no son cosas que vayan a la Constitución. Sobre todo creo la edad jubilatoria, no creo que sea algo estático, creo que es algo dinámico. Vivimos más, vivimos mejor. Y no creo que sea un derecho, por decirlo fundamentales, como a la vida, al honor, la propiedad privada, etc. Y los que consagran la Constitución, que es nuestra carta magna, es nuestro contrato social base. No es que quedan las cosas escritas en piedra, pero bastante. Y después, me queda la duda, en términos de lo que tiene que ver con la ZAFAP y con el nuevo ajuste de las jubilaciones mínimas, que no sé qué implicancias puede tener en otras cosas, pero así a priori el titular a mí no me parece terrible. No sé si va a la Constitución, pero puedo estar bastante de acuerdo, por lo menos con el espíritu, sin conocer qué implicancias tiene a posteriori. Es que, ¿por qué no lo hicieron antes? Si este gobierno no fuera del Partido Nacional o de la coalición de gobierno, ¿las ZAFAP eran tan terribles? ¿El cálculo de la jubilación mínima era tan terrible? ¿Por qué no lo hicieron antes? Yo puedo suponer que son cosas de política electoral o de plataformas de militancia o lo que sea, pero me gustaría entender por qué. Yo, y una cosa más sobre la ZAFAP puntualmente, que es parte de una duda y quizás lo estoy razonando mal. Eliminamos la ZAFAP para pasar todos los fondos con las implicancias que tiene, que dijo Martín, al BPS para que se cree un fideicomiso que solo lo pueda administrar un público, supongamos al BRAU, o la CND como es la Corporación Nacional para el Desarrollo. La FAP más grande hoy es República FAP. Lejos. Lejos. ¿De quién es República FAP? Del Estado. Está. Entonces, ¿cuál es el yaito en realidad? O lo estoy razonando mal, o lo que nos molesta es que haya un privado que saque dividendos del trabajo que hace. Bienvenidos al mundo real. No, pero en un momento, eso era hasta más razonable, en un momento parecía que el cuestionamiento estaba en el lucro. Entonces, bueno, ok, elimino el lucro y genero las AFAPs administrado por el Estado sin lucro. Pero mantengo el sistema de las AFAPs. Eso tenía cierto, o por lo menos yo creo que tenían en un país tan chico la competencia entre las AFAPs es media de mentira, o que las AFAPs, digamos que no hay competencia de mercado, por lo cual los beneficios de la competencia no se estaría dando en el mundo de las AFAPs, salvo por República FAP, que con lineamientos políticos marcan bajo las comisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, este texto va más allá. No es que elimina el lucro. Lo que hace es eliminar el sistema de las AFAPs. El de ahorro individual. El de ahorro individual. Elimina una herramienta económica. O sea, elimina, o sea, totalmente. Porque lo del lucro, yo siempre lo dije, incluso en una tertulia hace mucho tiempo lo hablamos, y el tema de la competencia en un mercado como el uruguayo con las AFAPs parecería de que el discurso teórico tradicional no funcionó. No funcionó. Entonces, es razonable que se cuestione. Perdóname, Santi. No, 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 está perfecto. Básicamente, esos tres elementos. Uno, creo que no resuelve el problema, no propone casi nada o nada para resolver el problema original que nos citó en esta discusión. O sea, si hacemos un plebiscito que era contra la reforma constitucional, es la reforma de la seguridad social, este plebiscito parece no ser en contra, salvo por la de jubilatoria. Segundo, creo que son elementos que no van a la Constitución. Y tercero, me queda la duda grande de la AFAP. Yo creo en la democracia directa, de verdad. Pero creo que no es para todo. La única herramienta que tenemos para solucionar todos los problemas o todas las dudas que tenemos en general. Me queda una cosa más que no me acuerdo. Ah, estas discusiones en general requieren maurez política. No digo que no la tengamos o que no la podamos tener en el futuro porque la discusión está muy en el aire. Pero que podamos discutir sobre cosas razonables, probadas o con fundamento. Todos tenemos dentro nuestro, los que pretendemos dar discusiones, una parte de ideología y eso no nos pondremos de acuerdo, pero pongámonos de acuerdo los mecanismos por lo menos para discutir. Y en las implicancias que puede tener, ganar o perder, a costo de qué. Y creo que este es un tema importante en el que tiene demasiadas interrogantes y muy poca cosa clara de cuál es el objetivo real. Porque lo que realmente estaba arriba de la mesa como problema, que era la sustentabilidad de nuestra seguridad social, este plebiscito no, me parece que no ha lugar en términos generales. Breve, porque esto nos va a atraer en la cuestión. Una, creo que sí se hizo, Santi, en estos años, por lo menos en la jubilación mínima, que de hecho no existía. Y la instrumentó en la reforma a partir del 2008 el gobierno del FA. No existía jubilación mínima y sí se puso. No digo que no se hizo nada. No, 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 pero te explico de los temas de esto en particular. No, obvio, de lo demás podemos discutir si además si estuvo bien o mal. Digo para poner, porque yo entiendo perfectamente tu razonamiento y sé que va a ser un debate así. Pero sí la jubilación mínima sí se planteó, sí se elevó con particular énfasis, o sea, eran aumentos privilegiados con respecto al resto de las jubilaciones, que es lo que no pasó ahora y lo que no está contemplado en la reforma jubilatoria. Entonces, ahí hay una discusión planteada, después podemos discutir si esto tiene que estar en la Constitución o no. Pero es la, claro, es la explicación de lo que sí pasó y digo, en el tema de marcar una manera de ajustar la jubilación, tenemos en la Constitución por un problema similar un mecanismo de ajuste jubilatorio que es a través del salario mínimo nacional y hubo que establecerlo en la Constitución por los debates. A nadie se le pierde que aquí hay interpretaciones muy distintas sobre si las AFAP tienen que existir o no. O sea, el PIT-CNT tiene definición en contra de la existencia de las AFAP desde que se crearon. Y ATC-S en particular. Sí, no, pero el PIT-CNT por congreso, no es que, no es el, no es novedad de nadie. O sea, y contra las AFAP, no solo contra el lucro. O sea, para ver también cosas que no ocurren en el Frente Amplio, para ver las diferencias que hay de verdad en algunas percepciones y claridad. Lo que yo me refería con eso es que la discursiva quizás o las decisiones por plenario siempre estuvieron en contra, ahora, ¿nunca se hizo un mecanismo directo al respecto? se intentaron cosas, se establecieron, recuerdo, un mecanismo para desafiliarse de las AFAP. Hubo varias cosas que se hicieron en ese camino que obviamente no tuvieron ni la repercusión que tiene esto ni el impacto que tienen en el debate con claridad. Pero para recordarle a todos los demás, creo que notoriamente este plebiscito nace del rechazo a la reforma jubilatoria, claramente. Yo vuelvo a decir, yo era partidario o más bien me caía mejor, me parecía más efectivo una papeleta o una iniciativa que dejara sin efecto la reforma jubilatoria, pero sé que hay compañeras y compañeros del PICNT, del Frente Amplio y ni hablar del Partido Colorado y del Partido Nacional que también estaban en contra de que hubiera un plebiscito por eso, o sea, que no arreglaríamos el lío con el, que estamos en contra de que hubiera un plebiscito y que hubiera mecanismos constitucionales para eso, ¿está bien? Porque hay gente que entiende que no se puede llevar este tipo de ley. Y hay otros que no es solo un tema constitucional, vamos a explicitar todo porque es de verdad, hay gente en el Frente Amplio, también en el PICNT, que cree que es inoportuno políticamente, ya no solo para este tema, que esto coincida con la campaña electoral. Esto también es así y no está mal que se explicite y que se discuta y hay otros que pensamos en ese punto en particular que creemos que muy por el contrario, que en realidad una iniciativa sea esta u otra la que se termine de dibujar en la mesa representativa ayudaría a que se exprese en un punto central un tema que para nosotros es central que es el tema del debate de los proyectos de país en la campaña electoral. Esas son las cuestiones. En el medio hay también otros sectores que también buscan incidir de esta manera en colocar en la campaña electoral sus planteos programáticos que no son ni del Frente Amplio que actúan en el PICNT y otros no, que están en la intersocial también y en otros lados. Está todo eso arriba de la mesa jugándose y es lo que va a terminar de salir el jueves claramente. Una cosa que no dije que cortita la reforma votada naturalmente que es perfectible seguro que es perfectible yo no soy un experto en la materia ni mucho menos pero estoy convencido que es perfectible y que hay que intentar siempre que las leyes se modifiquen con leyes hasta el último intento vale la pena para que las leyes se modifiquen con leyes me parece un camino mucho más sano sobre todo por lo que digo la reforma es perfectible seguro que es perfectible este camino no sé si colabora mucho al respecto yo creo que hay algo importante del tema yo le digo economía política del 2024 y es verdad que hay muchos haciendo cálculos de cuánto primero que hacer campaña por cualquier tipo de cosas en una junta de firmas cuesta dinero mucha plata y mucho esfuerzo militante cuesta movilización lo sufrimos en carne propia con la LUC supimos y no había movilización electoral entonces nos costó el doble entonces hay gente que dice bueno es el momento de hacerlo porque no nos va a pasar lo que nos pasó durante la LUC pero yo creo que también es como centrar la discusión en estos tres pilares y no en el tema de la desigualdad y la NQA del sistema no aporta a una discusión de proyectos de país y también una cuestión de alianzas vos para para que al final alguien te ensobre una papeleta tenés que tener el apoyo de algún partido político entonces si vos no partís del mismo punto de discusión argumental es muy difícil que vos consigas el apoyo para que te ensobre una papeleta y eso eso se va dibujando dentro del frente un poco también como se van parando por candidaturas casi en posturas o por lo menos en declaraciones me refiero a convocatoria me refiero al MPP y me refiero por otro lado al Partido Comunista y al Partido Socialista que sus candidaturas están creo que el Partido Comunista todavía no no es definitivo pero están el Partido Comunista dijo ni están haciendo la danza del amor todos no es que dijimos ni o sea a ver acá de vuelta es así o sea por ejemplo todavía hay deudas de la campaña de la LUC por pagar porque cuesta mucha plata y cuesta un esfuerzo gigante eso es efectivamente así entonces el asunto es hay sectores del Frente Amplio que están de acuerdo con esta iniciativa de los tres nosotros estábamos de acuerdo con el mecanismo directo pero no era esta los tres te referís al Partido Socialista ¿no? sí pero con estos tres puntos específicamente explícitamente y lo han impulsado así no era el caso en el caso por ejemplo ni del Partido Comunista ni de otros sectores que militan en el movimiento sindical que querían otra cosa entonces todo el mundo va a acomodar en ese plano y yo vuelvo a decir yo pienso me parece a mí que no hay ninguna necesidad de que el Frente Amplio se pronuncie todavía sobre esto que debería mirar cómo termina este proceso de discusión cómo termina los apoyos sociales que se determinen o no en torno a esto porque PICENETE va a tener que salir a hablar con FUBAN que ya estuvo de acuerdo pero va a tener que salir a hablar con ONASPU va a tener que salir a hablar con un montón de organizaciones sociales que establecerán su posición y creo que el Frente Amplio debería tomar posición cuando esté más claro qué sectores lo impulsan y hasta algunos dudas que que surgen de esta redacción y que se deberían ajustar Martín ¿te quedó algo? Sí, a ver más conceptual yo siento que esto es la trampa del Uruguay ¿no? o sea el PICNT que claramente es una es una organización central en el país que marca agenda y marca rumbo nos está proponiendo una discusión de hace 30 40 años atrás y volvemos a hablar del sistema de seguridad social y que salimos recién de eso y nos volvemos a meter de vuelta y algo que muchas veces hay muchas notas se escribe pero no tomamos nadie en Uruguay toma nota que de los niños de las infancias nos cuesta mucho hacer movidas de este carácter ¿no? porque estamos hablando que si esto se juntan las firmas que es muy probable porque no son tantas la campaña electoral va a girar por lo menos una parte central va a ser esto va a haber un plebiscito en torno a esto y volvemos a hablar de temas que son y además la propuesta que hace el PIT-CNT sobre el tema es una propuesta muy más allá de este acuerdo no muy antigua tiene cero de innovación es lo mismo que dicen hace 30 años como decimos no pasó nada en 30 años el día que se aprobó la ley de las AFAPS el día que se aprobó la ley de las AFAPS en el 90 y pico el PIT-CNT ya decía esto o sea no pasó nada en el medio no tenemos nada nuevo nada diferente para poner arriba la mesa creo que es el es el Uruguay es ese Uruguay que que con suerte es chato con suerte mirá acá hay una oyente que te responde pero creo que sin haberte escuchado antes dice Andrés dice pone en debate pone en debate social la tensión entre el lucro y el bienestar social en el mundo está el tema dice si es central lo que pasó es que no funcionó el sistema de las AFAPS que no sirvió para nada ese es uno de los problemas que tenemos que discutir en el mundo no sirvió acá tampoco entonces es uno de los temas que de repente que tiene de bueno más allá de cómo se salde esto que lo podamos discutir de hecho hubo que poderle límites porque las ganancias que estaban teniendo eran escandalosas sin aportar prácticamente nada a nadie y estaban llevándose 27 millones de dólares y los límites que le pusimos redujo la comisión a 13 hay algo que pero es así 27 millones la comisión de Salto Grande se le lleva varios millones de dólares y son apoyados yo estoy de acuerdo pero también para el volumen que maneja la SAFAP 27 millones es una risa son dos pesos en comparación a lo que se nos lleva a un organismo que son dolorosos hay algo que se pueda leer respecto al funcionamiento o no de la SAFAP como sistema si hay informes públicos en la técnico el Banco Central por ejemplo hay alguien que me ponga subtítulos yo no me puedo opinar de cualquier cosa pero tengo vergüenza igual no me mandes de cuesta de antes yo también mandame todo pero vos podes estudiar los balances son públicos se pueden leer hay un buen ejemplo hay un buen ejemplo de lo que hicieron con la SAFAP que es Argentina que se la fumó sacó todo se la fumó si claro pero todo y que dijeron no pero vamos a subir y las jubilaciones prende la maquinita dale pero como no vas a ganar 40 mil pesos jubilación mínima estás loco eso es justo prende pagá 40 mil pesos pagá pagá y así está la Argentina ya venimos enseguida se viene otro tema para la tertulia